Miren, yo quiero hacer una denuncia. Se comunicaron conmigo ayer mi prima de Sosúa, Yadira Taveras. Ella tiene un negocio en la playa de Sosúa. Yo soy de Sosúa, nacido y criado hasta el 2000. En el 2000 vine para acá y aquí estamos. Ella tiene un negocio en la playa de Sosúa. Resulta que anteriormente ella estaba asociada con un extranjero y a ese extranjero una persona, un miembro de la asociación de la playa de Sosúa, no recuerdo como que se llama, el señor Andrés Batista, le cobraba a ellos en 350 mil y 300 mil pesos anuales oye esto, Gliniel, para rentarle un pedazo de arena en la playa. ¿200 mil a 300 mil pesos? 150 mil a 300 mil pesos. Eso él lo hacía porque supuestamente eso era de él. Tú sabes que los negocios en la playa tienen la caseta, ¿verdad? Al frente de la caseta tú tienes las mesas más cercanas y entonces en la playa tú tienes los chelón que tú le rentas a los turistas, ahí le pones su su sombrilla y le lleva su comida y su bebida allá directo a la arena. ese señor rentaba la arena de la playa a diferentes personas que tenían casetas. Se supone que 30 metros no es lo que es de todo público, no importa, o sea, desde la playa hacia adentro, no son 30 metros. Son 60. 60, 69 metros. No, pero eso no tiene que ver. No, lo que te iba a decir realmente es que la parte de la playa no es de nadie. Por eso. No es de nadie, eso es de todo el mundo. Tú puedes estar hasta en un hotel y si tú como persona vas caminando y te acercas al hotel y te metes al área del hotel, tú puedes entrar perfectamente. Sí. Nadie te lo puede prohibir. Lo que pasa es que hay unas ciertas reglamentaciones que la gente trata de respetar, pero esa parte ahí no debe ser. Pero eso no tiene nada que ver con eso. No, no tiene nada que ver con eso. Esta asociación de playeros en Sosua a cargo de ese señor, Andrés Batista, lo que hacía era rentarle arena a diferentes restaurantes para colocar sus sillas ahí. Ahora hubo un inconveniente, ellos se fueron incluso a tribunales, yo hablé con una persona que me informó antes de entrar al programa. El tribunal falló a favor de ellos, pero cuando se cambió de gestión ahora en la alcaldía, todo eso se cayó porque la alcaldía anterior era quien le estaba dando seguimiento. La parte jurídica de la alcaldía asumió ese caso porque habían varias personas. Al salir esa gestión, se cayó el proceso. O no se le dio continuidad. No, exacto. Se cayó porque no se le dio continuidad. Ok. Entonces ahora, el hombre quiere que le pague todo el tiempo que transcurrió sin haberle pagado. ¿Qué? 650 mil pesos. Por la playa, señores. Atención medio ambiente, atención a la marina que le corresponde, todo el litoral marino. Atención presidencia y Luis Abinader que tiene inversiones en Puerto Plata, Sosua, Río San Juan. Hay una persona en la asociación de playeros de Sosua que está cobrando, está rentando la arena, los espacios de arena en la playa de Sosua. Vamos a ver si le prestamos atención a eso y comenzamos a desmantelar ese entramado que tiene ese señor. Ahí está la denuncia. Lamentable, lamentable toda la situación. Inclusive, te iba a decir algo con relación a eso, Luis. No solamente ha pasado allá en Puerto Plata, eso pasa en muchos lugares aquí en el país. Yo no tenía conocimiento de ese dato. Sí, porque oye, oye, ¿qué pasa? ¿Arrentar la arena? Sí, oye, ¿qué pasa? Tú te vas desde Boca Chica, desde Guayacanes, o sea, hay un sinnúmero de áreas que tienen ya, vamos a decir, la estructura. Yo no voy a hablar categóricamente de cómo es que se maneja eso, pero eso tú lo ves en todas las áreas. Personas que alquilan las mesas, que tienen ciertos negocios en las playas y todo eso. Tiene que haber algún tipo de procedimiento porque no puede ser que todo el mundo lo haga y no haya ningún tipo de procedimiento, pero se supone que eso que tú estás diciendo al monto que lo estás planteando y de la manera como lo estás diciendo pareciera ser como que si es el el papahupa de ahí. Sí, sí, sí. Él tiene mucha influencia. Él no pierde las elecciones. Entonces, es que tú no puedes rentarla. Todo el mundo, todo el que tiene una caseta ahí tiene derecho a un espacio de la playa para adecuar su negocio. A menos que sea una, ¿cómo se le llama? Bueno, es una asociación, pero debe de ser consensuado. No sé qué se llama. O sea, cuando digo consensuado me refiero a esa que si tú vas a solicitar un espacio deben de entre todos ponerse de acuerdo para el tema de cuánto, de cuánto, de qué área que te vas a ocupar. De dónde a dónde te toca. Exactamente. Sí, eso es. Más o menos así, ¿verdad que sí? Pero él no, él te lo renta porque todo eso es de él. Él compró toda esa vaina. Bueno.